El juicio contra los hermanos Vargas que se realiza en los tribunales de Pérez Celedón entró en la etapa de conclusiones que se extenderán hasta inicios de 2019. El debate comenzó el 1 de octubre y en este caso figuran 17 imputados ligados al negocio ilícito de drogas. Iniciamos la etapa de conclusiones, esperamos que las conclusiones empiece el Ministerio Público, luego la Procuraduría y luego la Defensa. Aquí hay que entender varias cosas, la primera que es un asunto muy complejo que está decretado inclusive de delincuencia organizada de acuerdo con la ley y es un asunto de tramitación compleja, consecuentemente son 16 imputados, se recibieron cerca de 70 testigos, son más de 200 elementos de prueba documental que se han agregado, es un caso que también tiene intervenciones telefónicas, había que realizarla, es un asunto sumamente complejo. En este momento el Ministerio Público arrancó con la fase de conclusiones y se concentran en evitar la omisión de algún detalle en esta parte del debate contra estas personas que fueron detenidas en agosto de 2016 tras varios operativos en Buenos Aires de Punta Arenas y Pérez Celedón. Efectivamente no se van a terminar conclusiones este año, tomando en cuenta todos los que tienen que concluir, inclusive nosotros no sabemos si nosotros vamos a poder terminar de concluir este año, pero en todo caso estamos haciendo todo el esfuerzo, eso sí, para no omitir nada, sobre todo por la trascendencia del asunto y lo complejo que tiene, y hay que analizar la responsabilidad de todos y cada uno de los imputados para los efectos de que el tribunal realice el análisis y dicte la sentencia. En primera instancia, la Fiscalía esperaba que se llegara al final en esta fecha hasta diciembre, pero una serie de situaciones retrasaron el proceso, por lo cual será hasta 2019 cuando finalice uno de los juicios más sonados en la zona sur del país. Han habido muchos atrasos, sobre todo propios de los imputados, algunos han enfermado, otros han tenido diferentes tipos de asistencia, los defensores también han tenido sus particularidades, como llevan codefensas, en algunos momentos algunos no han podido, el tribunal también ha tenido algunos requerimientos, porque algunos integrantes del tribunal tienen que conocer de medidas cautelares en otras causas, también en el caso de una jueza ha tenido que también asistir a citas médicas, de lo que tengo entendido, entonces toda esa dinámica, toda esa convergencia ha atrasado y nos tiene hoy acá un 19 de diciembre, en etapa de conclusiones cerca de la fecha de Navidad, pero aquí el Ministerio Público respondiendo porque es su función hacerlo. Se esperaría que en los primeros dos meses del nuevo año se pueda escuchar el por tanto en este proceso. Va a depender de lo que nosotros dilatemos, la Procuraduría y la Defensa, y luego el tribunal tiene que retirarse y deliberar de acuerdo con la norma procesal, por ser un asunto de tramitación compleja, por ser de delincuencia organizada, y como tienen que valorar tanta prueba, el tribunal se va a tomar el plazo o el tiempo que le corresponde, y entonces yo no podría decir una fecha exacta, pero podría ser a finales de enero o inclusive podría charlarse hasta febrero el dictado del por tanto. Este jueves continuará el periodo de conclusiones en los tribunales generales.